Este miércoles a las 18 horas, más que amigas, hermanas. La psicóloga y pastora Raquel nos hablará sobre el tema lazos incompatibles, su influencia y sus consecuencias en la vida de una persona. El yugo desigual se da dentro de las parejas, que casi es común. Es común que en las parejas se pueda dar, pero también el yugo desigual se da dentro de las amistades. No te lo puedes perder. Solo por Betel Plus. ¡Gracias!